Pregunta 52 Se nos dice que tenemos 1 acá L1 y L2 Vamos a ver esa ecuación Que cumple que M1 es mayor a 0 Y P es mayor a 0 ¿Qué más? Nos preguntan La solución siempre está en el nivel cuadrante Si se cumple cual es la siguiente condición Lo que hice acá primero fue La antena de hacer el gráfico respectivo Y la recta de Significa como M mayor a 0 Es decir que es positiva Es decir que tiene una pendiente positiva Es decir que siempre va creciendo Siempre va creciendo 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 Bien Entonces Grafiquito Y ahora voy a verificar La recta de 2 Dependiendo de las condiciones que me Y bien Está siempre en el primer cuadrante Recordad que los cuadrantes serían Primer cuadrante Segundo cuadrante Tercer cuadrante Cuatro cuadrante Bien Entonces De entrada La pendiente de M2 es positiva Y Q es más grande de M Como Q es más grande de M Significa que va a constar A M de P Recordamos que El valor que está acá Es el intercepto O el valor en donde consta A EG I ¿Bien? Entonces Cu está M de P Y la pendiente de T es positiva Ojeito Rápidamente Contra ejemplo Ahí 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 cortó el valor en el cuadrante Y busque que sea pendiente de positiva Y corta el Q Contra ejemplo Esta vez M mayor que es 0 Pendiente de positiva Y ahora el P Es más grande que el Q Entonces el Q Tiene que estar abajo Y no va a poner el Q Y pendiente de positiva Fácil también Puedo cortar acá Corto acá En el cuadrante Entonces tampoco lo sirve Pendiente igual a 0 Recta constante Y P no la grie Entonces acá vamos a poner el Q Y Recta constante Fácil Listo Ahí Corta el número de adelante Tampoco sirve La pendiente de M1 Es más grande que la de M2 Es decir que M1 Está más inclinado Que Hacia arriba Que M2 Entonces Tiene que ser Una pendiente con un grado menor Y El Q positivo Fácilmente Dejo el Q acá Porque es positivo Y Dino que está aquí Y el 6 Pendiente con un menor La inclinación Y corta Entonces Contra ejemplo La posición Y la E La pendiente de la bata de cabida Es decir que va a estar Y el Q es más grande Que el 1 Entonces El Q tiene que estar acá Y Y pendiente hacia abajo Oh Corto ¿Casualidad? Tal vez Entonces tira otra Siempre tiene que ir bajando Estoy obligado a cortar 140 cuadras Por lo tanto en la de M2 ¿Sí? 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 ¿Sí?